Urgente, militar en estado pasivo es asesinado a tiros en zona comercial de Chone, Manaví, 31 de mayo de 2023. En un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Chone, provincia de Manaví, el militar en estado pasivo Leonardo Cisneros, de 43 años de edad, fue víctima de un violento asesinato a tiros. El suceso tuvo lugar aproximadamente a las 16 horas del miércoles 31 de mayo en el sector Agua Potable, una zona urbana y comercial de la localidad. Según los testimonios recabados, Cisneros se encontraba caminando por la calle frente a un reconocido local comercial, cuando fue sorprendido por un individuo que descendió de una motocicleta. Sin mediar palabra, el agresor disparó en repetidas ocasiones contra el exmilitar, causándole heridas mortales. Cisneros quedó sin vida en la vereda, bañado en su propia sangre, mientras que el perpetrador huyó rápidamente de la escena. Tras conocer la noticia del fallecimiento de Leonardo Cisneros, sus familiares llegaron al hogar y se vieron desbordados por la tristeza y la desesperación ante la repentina pérdida. La Policía Nacional y los agentes de criminalística se presentaron en el sitio para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Durante el procesamiento del área, se recolectaron diversos indicios relacionados con el uso de un arma de fuego calibre 9 milímetros, que serán analizados para esclarecer los detalles del crimen. El cuerpo sin vida de Cisneros fue posteriormente levantado y trasladado al Centro Forense de Manta, donde se realizará la correspondiente necropsia, con el objetivo de obtener más información sobre las circunstancias de su muerte y recabar evidencia forense que pueda ser útil en el avance de la investigación. La noticia del asesinato de Leonardo Cisneros ha generado un profundo impacto en la comunidad de Chone y sus alrededores. La violencia y la pérdida de vidas humanas continúan siendo una preocupación constante en la sociedad, y casos como este resaltan la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y promover una cultura de paz en el país. Gracias por ver nuestra noticia, agradecemos tu apoyo, no olvides suscribirte para recibir más actualizaciones y darle like si te ha gustado, tu apoyo es fundamental para nosotros.